Señoras y señores, This is my life. Bruno Laguna. Posiciones. Va. Uno, dos, uno, dos, tres, dos. No Panas que servenerse túis. Ni el sol. Ni el sol. Ni el sol. No se revolva del 2020, Ni el sol. Ni el sol. ¡Gracias! 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 Señores y señores, Bruno Laguna y ahora se empieza a chorrear ahí se chorrea, se chorrea se chorrea se chorrea ahora está en el suelo en esta actividad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, Bruno! ¡Está bien!